Unidad Católica del Espíritu Santo. En este domingo 22 del Tiempo Ordinario, escuchamos la importancia de ser humildes. Para aquellos que nos visitan hoy, nos complace que se haya unido a nosotros. Habrá un concierto de música folclórica presentado por Kate Sullivan en San José el martes 30 de agosto a las 5 de la tarde. Todos son bienvenidos. La misa del mediodía el próximo viernes en San Anthony será en la capilla principal, seguida de la exposición del Santísimo Sacramento para la adoración de 24 horas. Si puede comprometerse a pasar un tiempo con el Señor, firme el horario de adoración en la parte posterior de la iglesia cuando termine la misa. Atención a todos los ministros de la Eucaristía. Tendremos un entrenamiento de ministros de la Eucaristía el miércoles 7 de septiembre de 6 y media a 8 de la noche en la iglesia de San Antonio. Hoy nuestro celebrante es el Padre Henry. Únase a nosotros para la hora del café después de la misa. Hoy oramos la comunidad católica del Espíritu Santo. Bien. . Atención a todos los ministros de la wanta. Bien. Bail. 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 ¡Gracias! 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 Murió el viernes antepasado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Hermanos y hermanas, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados Señor Jesús, tú te humillaste para salvarnos, Señor, tenedad Cristo Jesús, tú eres mediador de la nueva alianza, Cristo, tenedad Señor Jesús, tú nos invitas a tu banquete, Señor, tenedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor Jesús, tú eres mediador de la nueva alianza, Cristo, tenedad Señor Jesús, tú eres mediador de la nueva alianza, Cristo, tenedad Señor Jesús, tú eres mediador de la nueva alianza, Cristo, tenedad Señor Jesús, tú eres mediador de la nueva alianza, Cristo, tenedad Señor Jesús, tú eres mediador de la nueva alianza, Cristo, tenedad Señor Jesús, tú eres mediador de la nueva alianza, Cristo, tenedad Señor Jesús, tú eres mediador de la nueva alianza, Cristo, tenedad Señor Jesús, tú eres mediador de la nueva alianza, Cristo, tenedad Señor Jesús, tú eres mediador de la nueva alianza, Cristo, tenedad ¡Gracias! 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 Y lo conserves con solicitud amorosa por nuestro Señor Jesucristo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Eclesiástico Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad, y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño, cuanto más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor, porque sólo Él es poderoso, y sólo los humildes le dan gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Canten a Dios, toquen en su honor, alegrense en su presencia. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, aliviaste la tierra extenuada y tu rebaño habitó en la tierra, que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material, como en el Sinaí. Ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estuendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sion, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Aquí conmigo, bendición, Señor! Y en realidad de mí, que soy paciente de corazón y de vida. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando como los convidados escogían los primeros lugares, y les digo esta parábola. Cuando inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos, venga a decirte, deja el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, Amigo, acércate a la cabecera. Entonces, te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo, será humillado, y el que se humilla, será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedaría recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará, cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Al pie de la letra, es el santo, San Francisco de Asís. ¿Recuerdan? La historia de San Francisco de Asís, era un muchacho de familia pudiente, más bien ricos, y un día, Dios en alguna manera lo iluminó, y le dijo, ¿sabes qué? Tienes que vivir una vida pobre. Y fue donde el papá le dijo, esta ropa tú me la diste, a ti te la entrego. Y San Francisco de Asís es bien conocido, porque él era realmente radical en su manera de pensar, y le estiró la ropa, y salió corriendo desnudo, porque él quería vivir una vida completamente de servicio a Dios, y fundó los franciscanos. Los franciscanos siempre han sido una comunidad inspirada, para servir a los más pobres y a los más necesitados. Durante el tiempo que San Francisco estuvo en el mundo, le enseñó a sus religiosos, los franciscanos, hermanos y sacerdotes, que tenían que ser humildes. Resulta que hay un cuadro grande, en un comedor de uno de los conventos, donde viven los franciscanos, en el que está, en ese cuadro está descrito lo que pasó una vez, que llegó Francisco de Asís al convento, y encontró que los padres y los hermanos franciscanos, habían invitado a comer a la gente más importante del pueblo, los más ricos, los riquillos. Y entonces Francisco se puso furioso, bien enojado, lleno de rabia, contra la manera de los hermanos de él, los franciscanos, de entender las cosas de Dios. Y el cuadro está, tiene a Francisco de Asís en el suelo, y agarró un plato de comida, y lo puso en el suelo, y revolvió esa comida con ceniza, y se la comió. Tratando de indicarle a los hermanos franciscanos, y a los padres franciscanos, ustedes están mal, están mal, y ya llevan todo el tiempo que yo les he estado explicando, cómo es que hay que hacer las cosas, y no entienden. A ver, les pregunto yo, ¿alguien se acuerda cuando empezaron los computadores? Pues muchos años, porque ya se pusieron populares, que la gente los comprara. Yo recuerdo, que yo compré mi primer computador, cuando estaba en Rupert, en el año 95. Y resulta, que muchos de los que estamos aquí, seguramente están igual que yo, que no hemos aprendido mucho, acerca de los computadores. ¿Saben computadores? Mucho. ¿Don Benito sabe de computadores? Puros los jueguitos, ¿sí? ¿Sabes tú de computadores? ¿Sí? Hay unos que sí, otros que no. Resulta que, el mismo problema que tenemos nosotros, con aprender cosas, la tenía, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la gente, a pesar de haberlo visto a él, comer con los pobres, con los lisiados, con los leprosos, con los borrachos, las prostitutas, no habían aprendido. Y resulta, que en este Evangelio de hoy, San Lucas, está tratando de resolver, un problema que estaba, pasando, al principio de la Iglesia, principio de la Iglesia, y a los primeros cristianos, resulta que, tenían el problema, que como mami y iglesias, entonces se tenían que reunir en las casas, para hacer el grupo de oración, y para rezar, y para tener la Eucaristía, la Iglesia, y Lucas, estaba, viendo que la gente, tenía, la costumbre, de invitar solamente, a los más poderosos, del grupo, de la gente, y entonces nos trae esta historia, para que aprendamos, que la solución, de ese problema, Jesucristo, la tenía, ya para todos nosotros, recuerdan, que Cristo, fue criticado, muchas veces, porque comía, con los pecadores, con los, enfermos, con los lisiados, los ciegos, los, los borrachos, y las prostitutas, criticaban, y resulta, que eso era, lo que él quería, que se hiciera, que teníamos, que ser humildes, para aceptar, que los que más necesitan, de la presencia, de Dios, son, los más necesitados, como les parece, que a veces, en nuestra propia iglesia, católica, eso está pasando, no aquí, pero en otras partes, otros pueblos, por ejemplo, un pueblo, como Nueva York, por ejemplo, y mucha gente hispana, llegando, y otros de, de África, y el padre dice, para poder, servir bien, las necesidades, de nuestros hermanos, hispanos, que están llegando, tenemos, que empezar, una misa, en español, y los que se creían, dueños de la iglesia, los alemanes, los italianos, los europeos, que fueron, los que construyeron, la iglesia, se van donde el padre, como así, para que vamos a hacer, una misa en español, si todos, los que vienen a ese país, tienen que aprender, la iglesia, estamos aquí, en Estados Unidos, eso todavía, está pasando, lo mismo que pasaba, en el tiempo de Jesucristo, como que no entendemos, las cosas, como que oímos, lo que Cristo hizo, y queremos, ser seguidores de Cristo, pero parcialmente, escogemos, lo que nos gusta, y lo que no nos gusta, lo que no nos parece, pues, no lo hacemos, aquí hoy están, con nosotros, dos, familias, que vivieron, que viven en Boise, y eran de la catedral, y les voy a contar, una historia, que pasó en la catedral, yo llegué allá, en el año 2003, en esa iglesia, de la catedral, viven, los más, pudientes, educados, los más, doctores, abogados, representantes, de la política, negociantes, gente, con mucho poder, y, el obispo, la razón, por la que el obispo, me mandó, a la catedral, era que tenía, muchas quejas, de que, la iglesia católica, no estaba, atendiendo, las necesidades, de los hispanos, de, el distrito, el condado, que se llama, ADA, entonces, me mandaron a mí, para que yo, empezara, ese trabajo, afortunadamente, afortunadamente, en la catedral, no hubo resistencia, por el contrario, cuando, empezamos a traer, los hispanos, a la catedral, los que estaban allí, los aceptaron, muy bien, les prestaban, la iglesia, el lugar, el salón, todo lo que necesitaran, había un sentido, de acoger, a la gente, va bien la cosa, pero, un año después, en el área, de Boise, del centro, donde están, todas las catedrales, de las principales, iglesias, de Boise, que está la catedral, de San John, la de San Michael, la catedral, de los Rockies, de los, metodistas, nos juntamos, todos los, sacerdotes, y ministros, de esas iglesias, porque había, un problema, en Boise, en el año, 2004, en el invierno, empezando el invierno, del 2004, resulta, que había, más, gente, habitante, de calle, que le llaman, homeless, que nunca, más, antes, en la vida, de Boise, y no había, tantos, lugares, para proteger, a los, a los, habitantes, de calle, y nos reunimos, los padres, y los ministros, y que, podemos hacer, nosotros, somos, representantes, de Cristo, aquí en la tierra, bueno, pusimos, en lugar, un, sobre la mesa, la posibilidad, de que, cada iglesia, del sector, recibiera, por dos semanas, para dormir, en el salón, parroquial, o en los salones, instalaciones, de cada parroquia, los habitantes, de calle, pues, nuestros hermanos, de la catedral, papás, de los niños, que van a la escuela, otras personas, alzaron, los brazos, y dijeron, no, 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 no podemos, dejar eso, que pase, porque, nuestros niños, están allí, en el salón, parroquial, y no queremos, que les pase nada, yo dije, me van a, correr, de esta iglesia, porque, todos estaban, en contra, de ese proyecto, sin embargo, yo dije, miren, la, cosa que hay que hacer, es lo que dice Cristo, hospedar, al peregrino, una de las obras de misericordia ¿recuerdan? hospedar al peregrino dar de comer al hambriento y entonces en medio de mi crisis porque me tocó a mí pararme y decir esto es lo que vamos a hacer un señor que yo conocía bien ya grande de edad dijo tú estás correcto eso es lo que tenemos que hacer ¿quieres que yo te ayude con este problema con esta situación? pues el señor tenía bastante experiencia en manejar gente y se fue a hablar con los padres de los niños y se dice miren el padre está bien haciendo lo que quiere hacer en realidad nadie en la vida ha dicho que la vida cristiana es fácil nadie segundo le dice para hacer lo que nuestro señor Jesucristo nos pide tenemos que usar nuestras inteligencias nuestras capacidades yo les propongo que hagamos lo siguiente necesito 12 voluntarios hombres 6 van a estar para recibir a los habitantes de calle cuando lleguen a las 5 y media de la tarde todos los días los reciban los inscriban les den de comer les muestren como es que van a dormir y 6 van a estar a las 5 de la mañana cuando ellos se tengan que salir y que esas personas arreglen todo el lugar para que todo quede listo para que los niños vengan a comer su vino después de dos semanas de este trabajo intenso de hombres ayudando a mantener disciplina ayudando a los que entraban allí a comer ayudándolos a salir limpiando el lugar fue la mejor experiencia que pudimos tener de la predicación del evangelio en la catedral después de dos semanas no hubo ningún incidente de que había algún peligro para los niños y pudimos hacer lo que Cristo nos pide en el evangelio de hoy acoger a los más desvalidos en nuestros corazones corazones en nuestras en nuestros programas usted se acuerda de eso no tú te acuerdas de eso o usted ya iba a decir después de que ya había pasado el problema bueno entonces dos cosas podemos hacer lo que Cristo dice siempre y cuando tengamos la voluntad en inglés hay una frase que dice donde hay el deseo de hacer algo hay la manera de lograrlo lo que Cristo nos pide hoy en el evangelio es que seamos humildes y que seamos capaces de aceptar a los menos a los que están más desvalidos a los que están separados a los que todo el mundo rechaza tenemos que acogerlos eso significa que tenemos que tener el deseo de hacerlo y el camino si Dios está con nosotros se va a poder lograr vamos a continuar la misa tratando de aprender que Cristo nos pide hacer lo extraordinario por los más pobres y necesitados que no podemos sentirnos cristianos católicos fieles siempre y cuando no estemos interesados en los más necesitados la religión es exactamente eso religión significa relación con Dios a través de lo que podamos hacer por los más necesitados de otra manera nuestra religión es una religión que no está muy fuerte tenemos que incrementar en nuestro corazón el espacio para los más necesitados para eso necesitamos lo que Cristo nos dice humildad ser humildes de pie creen Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creen en Jesucristo único de Dios que vino a este mundo a enseñarnos a vivir en paz y armonía unos con otros creen en el Espíritu Santo que es la fuerza de Dios en nuestros corazones que nos impulsa a amar y perdonar a los que nos han ofendido creen en la iglesia católica que es la comunidad que Cristo fundó en el mundo en la cual todos podemos buscar salvación vamos a vamos a prometer que lo que hemos profesado lo vamos a cumplir como señal vamos a hacer como un juramento repitan conmigo esta es nuestra fe esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor vamos a ir ahora con las peticiones por el Papa los obispos sacerdotes diáconos y toda la iglesia para que durante esta vida perseveremos en tu palabra único alimento para la vida eterna roguemos al Señor por los gobernantes y dirigentes de las naciones para uno de sus principales afanes sea que nunca falte pan a su pueblo roguemos al Señor por un clima favorable este año para que los granjeros recojan una cosecha abundante roguemos al Señor por todos aquellos que se han alejado de la fe para que por intercesión de Santa Mónica nuestros hijos y familiares vuelvan a misa y a los sacramentos roguemos al Señor por aquellos invitados a la mesa y que no han acogido la invitación para que dentro de su corazón descubran que también ellos están invitados a la casa del Padre roguemos al Señor 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 Dios si ofrecemos nuestras plegarias con humildad tenemos confianza en que las oigas y con fe te seguiremos a donde quiera que te sigamos por Jesucristo nuestro Señor los niños que han traído su limosna pueden traerla ahora con humildad ¡Gracias! 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 Oramos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¡Gracias! 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 Que esta ofrenda sagrada Señor nos traiga siempre tu bendición salvadora para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Amén. 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 Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todo de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe ¡Gracias! ¡Gracias! Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Pedimos que el Espíritu Santo Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admitelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Llenos de alegría por nuestra condición De Hijo de Dios Digamos la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libre de pecado Y protegido de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz le dejo, mi paz le doy No tengas en cuenta nuestros pecados Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Dense un saludo de paz Dense un saludo de paz De nuestro Salvador Jesucristo que dijiste a tus apóstoles ¡Vamos! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a esta cena un saludo un saludo oración espiritual de comunión creo jesús mío que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar osamos sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente venida al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido os abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén cuerpo de cristo cuerpo de cristo amén Gracias. 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 Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte, nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos estamos juntando en donde queda el elevador, en el tercer piso. Están todos invitados cordialmente, los que quieran participar del grupo de oración, todos los miércoles a las siete. Los que están apuntados para la adoración del Santísimo este fin de semana que viene, por favor, si ven su nombre y van a venir a esa hora, pongan una marca que diga que sí van a venir. Si no pueden venir, no pueden venir, tachar su nombre y poner el nombre en otro lugar para que las personas que organizan puedan tener o podamos garantizar que hay alguien durante las 24 horas de adoración con el Santísimo. No dejar el Santísimo solo. Entonces, este aviso para que recuerden ir a marcar su nombre, sí, si no, tachar el nombre y ponerlo en otro lugar. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, todo poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. La última cosa, los padres de familia que necesitan que sus niños estén en la doctrina para confirmación y para primera comunión y para otras clases. Ahí está la señorita Gallegos, allá atrás, la directora de la educación religiosa, apuntando los nombres. Están todos invitados a que sus niños vengan a participar de la doctrina. Que pasen buen día. Que pasen buen día. Que pasen buen día. Gracias.